Son puntos importantes, los de comienzo, los de mitad y los de final de campeonato, lateral por Díaz Están zonas de descenso, hay que decirlo, zonas de descenso directo para el técnico Tucumán Villavicencio, vuelve Salgairo, toca la pelota igualmente, Ros va levantando Paez De cabeza de Sábato, gran héroe, se ría, presiona Verón, la tiene la bruja Ros para Degui Baroni, acá está el de Uruguay, espera otra vez Verón, dos minutos Esperen, ay por Dios, ¿dónde está la foto? Es muy parecida El inhalar es la sustancia que es tan nociva, el problema fue un viernes distinto para ellos El día en que dijeron basta y se unieron para reclamar, maestros, alumnos